Yo también trabajo al mismo tiempo y sé que a veces gente no se pone su máscara, no se está cuidando. Feliz estaba hoy Alicia de poder ponerse la vacuna contra el COVID-19, no solo porque va a trabajar más tranquila, pero porque además es la primera en su familia en hacerlo. A veces siento que yo debo ser la primera para que ellos sepan que no deben tener ni un poco de miedo. Ella y todos los mayores de 16 años a partir de hoy en California ya son elegibles. La ocasión la marcó el gobernador visitando este punto de vacunación a las afueras de la clínica Tiburcio Vázquez en Union City. Es por el buen trabajo que están haciendo aquí y alrededor del estado que hoy en día California es sexto en todo el mundo en más vacunas administradas con 24 millones de dosis, de los cuales dijo casi 5 millones han sido para los menos favorecidos. Especificó que más del 50% de los adultos elegibles en el estado ya han recibido al menos una dosis. Y aunque los sitios de vacunación masiva son importantes, el gobernador dijo que son estos los puntos pequeños ubicados en clínicas comunitarias e incluso en asocio con iglesias los que están marcando una diferencia en llegar a las comunidades menos favorecidas. María, por ejemplo, desde hace meses es elegible, pero solo hasta hoy pudo vacunarse. Pues quería unas citas más cercas de mi casa. Y hasta que es aquí, cerca de mi casa. Dyson además indagó hoy sobre el trabajo que están haciendo aquí las promotoras de salud. Estamos yendo puerta por puerta a tocarle a las personas a su casa, ¿verdad? Dejándoles la información en dado caso que la persona necesite. En ese momento también les podemos hacer una cita. Trabajo que aseguraron es necesario. No tienen el acceso a la información, ¿verdad? Porque no saben usar el internet, porque tienen miedo salir. El reto, dijo el gobernador, sigue siendo el suministro. Hay capacidad estatal para aplicar hasta 6 millones de dosis por semana. Pero, por ejemplo, en esta solo recibirán 1 millón 900 mil. Ya lo quería hacer para evitar también la enfermedad porque está crítica a la situación. Isaac se vacunó hoy en este puesto y dice que ni siquiera hizo cita, aunque la clínica lo recomiende. En Union City, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.